A México, a los seres, donde están los romperos, oye, música nueva, En el mar, Alec Macano. En este aniversario, también Martínez. ¿Cómo se baila! ¡Que vengan los rumberos! ¡Con sabrosas, sabrosas! ¡Vayan a bonitos! ¡Vayan a bonitos! ¡Vengan los amigos en la secundaria! ¡Vayan a bonitos! ¡Vengan los rumberos! 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 La música de México Todos están los rumberos Y la nota de las arrendas de Jesús Como la moza Allá la victoria 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 Allá la victoria